Música Bienvenidos a Anti-Rex Gamer El canal de Youtube donde te mostraremos muchas variedades de videojuegos que tu pensabas que tal vez no existian El dia de hoy vamos a jugar un juego traducido al español latino llamado la ley de Murphy La ley de Murphy consiste en hacerle la vida una mierda a Murphy Pero antes de hacerle la vida una mierda a Murphy echemos un vistazo a su dia normal Música 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 ¡Suscríbete! 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 Vaya día para Murphy Pero ahora es el turno de nosotros Hacerle la vida una mierda a Murphy Hagámoslo ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya día el de Murphy! Bueno, hasta aquí el video de hoy Suscríbanse a Anti-Rex Gamer Para más videos como este Nos vemos la próxima